Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro su cara Las ganas de verte no se van con nada ¡Y el sapo cae bien arriba señores! Para todos los corazones rotos señores ¡Huepa, huepa, huepa! Suena que suena que suena ¡Huepa, huepa, huepa! A través del vaso mi amor ¡Je, je, je, je! ¡Chiquita! Como dice Quisiera morirme en una borrachera Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso yo miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, ¿sabes de pena? Que a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Te sigo queriendo, mi amor ¡Vuelva, vuelva! ¡Chiquita! Para todos los que han sufrido por una noche Baila de los Reyes Gómez Para los pibes, para los santas roches, señores ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡A la amigua de Iguicio, a la amigua de Rancho! ¡Vuelva! ¡Vuelva! Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me ganan coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, ¿sabes de pena? Que a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo